¡Aplausos! ¡Ronda! ¡Rapido, Maris! ¡Aranteo, chapateo! ¡Ronda! ¡Vito, final! ¡Aplausos! ¡Hola, niña! ¡Te voy atrás! ¡Riquirito! ¡Ronda! ¡Ronda! ¡Y zapateo y salateo! ¡Ronda! ¡Vamos! ¡Vamos, Maris! ¡Y otra vez, aranteo! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Ronda! ¡Ronda! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Aplausos! 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 ¡Y voy atrás! ¡Vamos! ¡Y otra vez, Maris! ¡Ronda! ¡Vamos vos! ¡Calandilla! ¡Ventira, Maris! ¡Ronda! Vamos para allá Ahí va Esta Juani Bien Ronda Y los final Bien Ronda Y con bollera nosotras Y ronda Ollera nosotras Ronda Y el pide chiquitito 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 Y el pide chiquitito